Ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y cuando esté bien caliente iremos dorando las tajadas de cordero Ahora ya tenemos dorado el cordero En el mismo aceite que hemos dorado el cordero ahora doraremos una cabeza de ajos y tres cebollas troceadas El cordero ya está bastante tierno Ahora incorporaremos los arándanos, las tiruelas y las hierbas y un chorreón generoso de miel y dejaremos cocer hasta que la salsa se trabe bien Y ya lo tenemos Lo acompañamos con unas verduras a la plancha ¡Gracias!